Como te puedes dar cuenta gracias a estas virtudes cardinales, Dios no nos ha desamparado y ha puesto en nosotros diferentes recursos de ayuda para que salgamos adelante y para que superemos las mayores adversidades, de tal manera pues que, aun cuando hacemos frente situaciones difíciles o situaciones que provienen de nosotros llamadas la conscupiscencia, nosotros con el desarrollo de estas virtudes podremos salir adelante. Estas virtudes nos hacen a nosotros personas morales, cabales, fuertes, de buen raciocinio y sobre todo nos lleva a ser personas santas. Dios las ha puesto como una semilla la cual tenemos que plantar, cuidar, regar y hacer florecer, de tal manera que cuando las desarrollemos a base de hábitos y de perseverancia, siempre pues podremos aspirar a ser cada vez mejores seres humanos. Estas cuatro virtudes que ha puesto el Señor en nosotros nos ayudan de buena manera, así que la voluntad, la justicia, la fortaleza y la templanza son sin duda excelentes recursos de ayuda para nuestro crecimiento. Sigamos adelante, sigue enfocándote en alcanzar la santidad, sigue pidiendo a Dios su ayuda, su protección, su amparo, sigue orando, no te rindas y verás poco a poco cómo van rindiendo frutos todos estos esfuerzos que estás realizando. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.